Buenas tardes, soy Margarita Ortiz. Como muchos de ustedes ya me conocen, que muchos de ustedes fueron mis seguidores en este proceso tan doloroso que fue para mí, el caso de la violación dentro de un autobús. Y quiero decirles que el día de ayer me enteré de la renuncia de Jaume Rochin, del Rincón, que era el comisionado de víctimas en la Ciudad de México. La verdad, dudo que él haya renunciado, ¿verdad? Pero a la vez me siento complacida que este señor ya no esté en esa institución porque la verdad era una persona muy déspota, jamás atendía a la gente. Siempre los recursos no los canalizaba a quien los debería de canalizar porque muchas víctimas no tenían en verdad ni para el pasaje ni para poder ir a sus audiencias. Y él era un hombre sumamente déspota que jamás se encontraba en su oficina, ¿verdad? Estoy viendo su Face en donde sus dos, tres amigos pues están diciendo que cómo era posible que él con la calidad humana que él tenía. Mentiras, señores, mentiras. Yo soy una víctima y yo tuve un trato pésimo de esa institución. Gracias al secretario de Gobernación en ese tiempo, Navarrete Prida, mis respetos, por medio de la doctora Ángela Quiroga, me atendieron después de dos años de tener mis papeles en un escritorio votados, sin ni siquiera verlos y sin ni siquiera abrirlos, ¿verdad? No me puedo imaginar a todas esas mujeres que van a pedir ayuda y que no se les ayuda. O sea, qué bueno, en verdad, ojalá nunca vuelvan a contratar a ese señor. Y yo quisiera por este medio convocar a todas las mujeres que trataron mal en esa comisión de víctimas a que expresen su experiencia, ¿verdad? Porque no todo lo que se dice es verdad. Él dice que los apoyos que él daba, que ya no va a tener. ¿Y de qué le servía tener apoyo si no los daba? O sea, ya basta de funcionarios malos. Ya basta de que nos quedemos calladas las mujeres. Tenemos que denunciar. O sea, tenemos que denunciar. Las invito a que denuncien y también quiero decirles que no se queden calladas en estos temas de violación. Yo estoy escribiendo un libro que pienso editar pronto para animar a todas las mujeres que tienen que denunciar, que no se deben de quedar calladas, que no merecemos esos tratos, que las autoridades se tienen que poner las pilas. Y también le pido a las autoridades que el nuevo comisionado de atención a víctimas sea una persona preparada. No queremos gente que no sabe ni lo que está haciendo. Queremos gente preparada y con sensibilidad humana, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve que sean gentes honradas si no tienen ni la menor idea de lo que van a hacer en esa oficina? Queremos gente competente. Queremos gente que nos trate bien y que nos hagan caso. O sea, por favor, ¿no? Les comento que estoy escribiendo un libro. Voy a evidenciar todos los malos funcionarios y también todos los buenos funcionarios porque no todo es malo. No todo es malo en el sexenio pasado. Hubo gente en realidad que estaba muy comprometida con su trabajo, como Areli Gómez, como Enrique Galindo. En fin, muchas gentes que yo conocí a mi paso y que voy a narrar todo en ese libro. Ojalá lo lean y ojalá eso los motive a que no nos tenemos que quedar calladas, señores. Ya basta. O sea, basta de todo esto. Y también le pido a la autoridad que esté más al pendiente de esas carreteras porque gracias al mal estado de las carreteras hay violaciones, hay asaltos, hay accidentes. ¿Cuántas veces se les han ponchado las llantas porque están llenas de hoyos, porque los concesionarios hacen mal su trabajo, porque se pierden vidas en todos esos tramos? ¿Y a quién le importa? A nadie, señores. A nadie. El gobierno o el capufe o no sé quién esté al tanto de esas carreteras. Lo único que hacen es enriquecerse a costa de la vida de nosotros los mexicanos, ¿verdad? A costa de que todo está mal hecho. Ya basta. No queremos cosas mal hechas. Queremos seguridad en nuestro país. Por favor, pónganse las pilas.